El bar Un folio de bar Una cáscara de agua Húmedo, seco, fecundo, estéril Húmedo, seco, fecundo, estéril Húmedo, seco, fecundo, estéril Húmedo, seco, fecundo, estéril Una lámina de agua Un folio de agua Una cáscara de agua El barro madre El barro cuna El barro origen El barro madre El barro cuna El barro origen El barro madre El barro cuna El barro origen El barro origen El barro madre El barro madre El barro cuna El barro cuna El barro origen El barro madre El barro cuna El barro origen El barro madre, el barro cuna, el barro origen, el barro origen, el barro madre, el barro cuna. El barro origen, el barro madre, el barro cuna, el barro origen, el barro madre. El barro cuna, el barro origen, el barro origen, el barro madre, el barro.